Oe, 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 dale mundo 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 Oe, 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 one, two, three, come on Todos los besos posible La llave para ti Tu corazón inexistible Mis flores para entregarte a mi manera Un sol pa' que te ayude a despertar Sin mí, y un barquito de vela Y un viento que levante pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama, componerte Con notas de color, una canción para ti Deja de buscar, de buscar en otras bocas Solo vas a encontrar sabores Que no saben a nada, olores Que no huelen a nada, ven Yo te voy a dar lo que necesita Una mujer de verdad Una noche de estrellas Al lado del mar Lo que llevas pidiendo Es artista llorar No llores, no me llores más Me he propuesto Tus lágrimas secar con besos Besos de verdad de eso Que saben o mal No llores, no me llores más Me he propuesto El cielo surcar con besos Besos de verdad de eso Que te hacen volar Todos los besos posible La llave para mi corazón Es posible Mis flores pa' entregarte a mi manera Yo soy pa' que te ayude a despertar Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Y un barquito de vela Un objeto que levante pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componerte Con notas de color, una canción para ti Subela pa' arriba que bien se te vean Las manos al cielo, aquí nadie flaquea Tú, yo, el mar y el sol Tu boca y la mía Aceptan los besos Mía, aceptan los besos Aceptan los besos De todos los colores Besos Y llenarte de flores, sabores Para hacerte soñar, princesa Hoy tú vas a volar conmigo Sigue la fiesta hasta el final Este camino lo podemos andar juntito Yo te voy a cuidar Tu piel bronceada Yo quiero tocar de naranja De fresa, limón y sal Besos más besos y nada más Por todo tu cuerpo Y te devolverán Este verano las ganas de amar No llores No me llores más Me he propuesto Tus lágrimas secar con besos Besos de verdad de eso Que saben amar No llores No me llores más Me he propuesto El cielo surcar con besos Besos de verdad de eso Que te hacen volar Todos los besos posibles La llave para mí Tu corazón irresistible Mil flores para entregarte a mi manera Y un sol para que te ayude a despertar Sin mí Y un marquito de vela Un objeto que levante Para llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componerte Conozca tu color Una canción Para ti Para ti Para ti Yeah Yeah Señor Contreras Stay classy Un amor adicción Un amor adicción Por favor 1 Un amor adicción Un amor adicción 1